Podcast de Hora del Saqueo Síguenos a través de iVoox o en nuestro canal de Youtube Hora del Saqueo para este y otros contenidos Hablamos del milenialismo, cojones ya Saludos y bienvenidos al podcast de Hora del Saqueo, programa número 29 Ayer nos reunimos para disfrutar de una película de la marca Canon Nueva York, una ciudad detrás de la frontera La gente detrás de la frontera es una manera Un hombre que no se detrás de la frontera Charles Bronson ¿Qué es el problema? Y ahora, está en el medio de una guerra ¿Ves lo que has hecho? Me has hecho mal Charles Bronson, Death Wish 3 Sublime Con Charles Bronson como protagonista es el Death Wish 3, el justiciero de la noche Es el título completo de la película, título y subtítulo Bueno, para empezar, esto va a ser un podcast un poquito más distinto Vamos a comentar la película pero vais a ver alguna de nuestras reacciones Al mismo tiempo cuando estuvimos viendo la película de ayer Y hoy vamos a comentarla un poco ya digerida la película y bueno, ya un poco, no sé, procesada Procesado el argumento, no te jode En nuestras mentes Podemos empezar si queréis, vamos a cada uno si queréis, como si tuviéramos que encargarnos de hacer la carátula O sea, la descripción, la sinopsis de la carátula de atrás de la película Como antiguamente, ¿no? Cuando ibas ahí con la cinta de UHS y le dabas la vuelta Y intentabas leer para enterarte de que iba Mi sinopsis podría ser algo así como Madurito mazado Aficionado a disparar a Kinky Viaja al Detroit de Robocop Para, no sé, para realizar su pasatiempo preferido Para mí sería un poco la sinopsis de la película Igual hemos visto, yo tengo otra sinopsis un poco Basada a los otros términos Es el plan de, en vez de ponerle el subtítulo que le has puesto a la película Yo le pondría viejos contra macarras ¿Sabes? La película Sí, bueno, también podría ser En vez de ahí, como ha dicho, justiciero Del pasillo ese Del pasillo Sí, no me jodas, por favor O sea, un abuelo contra 25.000 macarras Y, en fin Sí, hombre, la verdad es que A ver, viejos viejos realmente es él, él, más que nada Pero bueno, el que lucha más Y algunos más Algunos más, pero bueno Principalmente, Juan, tú conle más o menos tu sinopsis Una frase para definir la película Yo diría que De regreso a la ciudad de Nueva York Vamos a decir El personaje del... se encuentra con que Ha llegado el, yo qué sé, el post-apocalipsis Yo voy a decir, la furia en la carretera, ¿no? Como si fuera más, más, pero La furia en las calles Porque es que ves la ciudad Que supuestamente es un barrio de Nueva York Y eso parece que ha pasado dos guerras por... Parece una guerrilla O una milicia O yo qué sé O sea, es como si se hubiera instalado una milicia En un vecindario O sea, una cosa así Bueno, pues más o menos la valoración Que puedes hacer la película A mí me pareció divertida la película Pareció una película bastante divertida Pero también es que, verdad, que tiene detalles Pues de idas de olla totalmente O sea, la película empieza Bueno, lo típico, ¿no? Con los créditos El señor este, Charles Brunson En el autobús Como un buen señor mayor Seguro que hace un descuento importante En el transporte por la edad que tiene Y bueno, le vemos que va camino De ese barrio de Nueva York Que nos menciona A ver a su amigo Según parece Porque le ha llamado, ¿no? Le ha llamado para pedirle ayuda O que sea un tal Charles O Charlie, no sé Que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial Si no me equivoco Creo que dice Sí, sí Y le llama, ¿no? Para que acuda allí Y la primera escena esa Ya es súper bizarra, ¿no? Porque el tal Charlie este Resulta que, bueno Que está ahí en su casa Y tienen los... 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 Unos cuantos miembros de la banda esta Que hay en el barrio ese Y entran ahí por la ventana De su casa Y le pegan una paliza Y lo matan Sí, básicamente Pero una paliza ahí En plan No se sabe muy bien Si la mata sin querer Queriendo O yo qué sé Ni siquiera se llevan las cosas No roban nada No roban nada Claro, simplemente pegarle una paliza Porque supuestamente No paga por protección Claro Le pega una paliza Y lo mata Lo cual, bueno Cuando llega Charles Bronson allí Al apartamento de este señor Claro, ve al hombre Que lo han matado O sea, no lo han matado todavía Está moribundo Y le dicen Tienes que acabar con ellos O tienes que enfrentarte a ellos Sí, determina lo que no pude hacer yo Una frase Suelta una frase de ese estilo Y palma Y acto seguido Lo más acojonante Es que acto seguido De que palme O sea No pasa un segundo De que palme Y llega ahí la policía Llega la policía Ahí En un segundo Y lo detienen Claro A Charles Bronson Porque Porque se piensan Que ha sido de lo Yo que sé Llega y le dicen No, ha sido tú O sea, no hay pruebas No hay nada Ha sido tú Le pillan con una pistola en la mano Porque el tío Y el cadáver No tiene ningún tiro Pero da igual Bueno, pero eso Ya se sabe que En investigación policial Luego Bueno Si quiere luego Seguimos con la descripción Del seguimiento policial Del caso Que es acojonante Sí Bueno, pues ahí está El amigo muere Se llevan a Charles Bronson A la cárcel Y bueno Lo de la cárcel También es a destacar Porque la cárcel O sea El cuerpo de policía Es Lo más Inútil Y corrupto Que pueda haber O sea Por un lado Son muy corruptos Son muy Este Porque tenemos la figura Del jefe de policía Que también Le vemos en un par de ocasiones Espachurrar Cucarachas Así No sé Muy Es una cosa De ese personaje Es un Claro Una especie de No sé Si están queriendo decir Algo con eso Pero bueno Le vemos ahí Pero es un hombre Corrupto Es un tío Que dice No, yo soy la ley aquí Siempre viola los derechos Constitucionales De la gente Aquí mando yo Carse Yo soy la ley Lo que significa Que puedo violar Tus derechos Constitucionales Aquí os jodís todos Y me da igual Los derechos Constitucionales Que haya Que yo aquí Mando Y tú vas a la puta cárcel Sin pruebas Y sin derecho A nada Y bueno Y le manda el calabozo Donde ya vemos ahí Una primera cena Ahí Es importante La cena Del calabozo Porque Aparte de que están ahí Como una lata de sardina Porque están ahí Todos metidos Vemos al jefe De la banda Al jefe de la banda Esta Que yo creo que a Paco Le gusta mucho Con la peor estética De malo Que he visto En mi puta vida O sea En serio O sea ¿Quién fue el diseñador Que se le ocurrió? Pues voy a coger a un tío Le voy a hacer Una calva aquí en medio Le voy a pintar una raya Pero es que el resto del pelo No es que digan Bueno Lo tiene a los punk Y a los raros No, no, no Un pelo de estos así La mío Repeinado De pijo Es un moicano invertido O no sé cómo decirlo Porque es No sé La parte que se rapan Los moicanos Él tiene pelo Y la parte que está La cresta Él la tiene rapada Y se pinta una raya roja No sé ¿Por qué? Porque Sí Como si fuera una especie De secta también Un rollo así Un poco sectario Sí Llevan una especie Como de igual tachado Sí Es una especie De tribu Es que no sé Es muy extraño Porque llevan algunas marcas Y bueno Este es el líder Y está No se sabe cómo Pero está en la cárcel Porque además Es un poco contradictorio No sé si recordé Yo ya Que lo he pensado En la película Cuando le dice Charles Brunson Al jefe de policía Que por qué no detienen Al jefe este Dice que está Que tiene un historial Más limpio De lo que No sé qué Y entonces ¿Por qué cojones Empieza en la calle Del tío? No lo entiendo Pero bueno Porque tienen que presentar El personaje De alguna manera Y ha tocado Bueno Es más que nada Para saber Que es el jefe La cena de calabozo Es el jefe Y ahí el tío Y también Pues eso Para introducir un poco Al policía Este El jefe de policía Que es corrupto Que por un lado Le vemos que al principio A Charles Brunson Tiene ahí Sus más y sus menos Que me dice No es que Yo sé quién eres tú Te conozco Justiciero Eres un justiciero Y no me vas a ir aquí Tú a no sé quién No sé cuántos O sea por un lado Tienes a eso Pero luego tiene La ciudad El barrio Lo tiene Lleno de Lleno de asaltantes Por todos lados De gente robando A todas horas Tienen Un índice de criminalidad Súper alto Pero a ver Si apedrean los coches De policía Y la policía No hace nada Sí, sí No Y joder Que vamos Que es el caos O sea Está dominada la ciudad Por eso Y la policía Está ahí Como que Y también En esa escena Creo que Nos introducen Un poco También Bueno En ese principio Más bien Más que en esa escena Nos introducen A la chica ¿No? A la abogada Es un personaje Un poco Es un personaje Un poco intermitente O No sé Como decir La abogada Diciéndole Oiga Pero que no estoy Respetando ningún Derecho constitucional Que a ese tío Lo han encerrado Y no lo han acusado De nada O sea Está en el calabozo Sin acusación ninguna Y tal Y el otro dice Ah abogada Solo le falta decir Cómame el rabo Tía Vete de darte una vuelta Sí O sea El jefe de policía Pasado de la ley Olímpicamente Porque además Luego dice Como ve que la ciudad Está hecha una mierda Y que hay mucho crimen Dice Le dice a Charles Bronson Bueno Pues ahora Te voy a soltar Pero quiero que Te cargues a la gente Quiero que Me entregues a la gente Quiero que Ponga Que haga justicia Y no sé qué No Le suelta ahí Le da hasta la pistola Le da hasta la pistola Y todo Que lo cual está bien Y luego Sin embargo La abogada Por otro lado Tenemos que Primero Nos la presentan Ahí con el jefe de policía Con la discusión Esa que tiene Bueno Un poco No sé Un poco extraño Todo Pero luego Además es que La abogada No sé cómo Pero en 5 minutos Bueno Ni siquiera en 5 minutos En 30 segundos Más bien Se enamora De Charles Bronson Hombre Tiene Tiene algo mágico Sí, sí Esa mirada La verdad que En esta película Yo creo que Charles Bronson Apenas mueve O sea Todas las expresiones Las hace con algún Ligero movimiento De boca De labio Pero poca expresión Ahí Pero muy sutil Muy sutil Por lo visto Se ve que es un tío Muy duro Que no No expresa emoción Casi alguna Le da lo mismo Si está Si está feliz Que si está cabreado Que más o menos Es una expresión Neutral Siempre Pero puede ser Por alguna razón En 30 segundos Nada más Ver a este señor Se enamora Y le está deseando Dar el número de teléfono Dice No quieres que te defienda Pero no quieres que te defienda Tus derechos Y no sé qué Y otro Pero déjame en paz Que yo voy a mi casa Déjame en paz señora Me estás acosando Es toda una excusa Para agarrar el teléfono Total Que bueno Que nuestro amigo Bronson Pues vuelve a Donde falleció Su amigo Y demás Y ahí vemos A otro personaje Más o menos Importante De los secundarios Es decir que De los más importantes A lo mejor Tenemos a Es que no sé La verdad es que no recuerdo Ni cómo se llama Es otro veterano Otro veterano De guerra Es vecino Porque debe ser Que en ese bloque Creo que es En ese bloque En ese bloque Son todos señores De 60 y O 70 años Todos Todos los que viven ahí Prácticamente Bueno Salvo Sí Salvo El estereotipo Latino El latino Con su señor Con su mujer El resto son Todos abuelos Sí Básicamente Pero bueno El hombre este Que tiene un negocio allí Y vive allí Le explica un poco Sí Yo también era amigo De Charlie Éramos veteranos De guerra Explica un poco También el pasado De Bronson Bueno Ligeramente Tampoco mucho Pero bueno Que hay una serie De escenas ahí Para introducir Ese personaje Y para decirle No es que este barrio Ya no es lo mismo Este barrio Está No sé Está lleno de gente De esta Que nos asalta Y nos están Nos están haciendo La vida imposible Y demás Y bueno Y es evidente Que además El propio Protagonista Lo ve O sea Va por la calle Y ve como Bueno Está todo hecho una mierda Y aparte que Te lo enseñan En varias escenas Explícitamente Como la gente Sale con la bolsa De la compra Y le roban la bolsa Fortejeando Y no sé qué Y no sé cuánto Bueno Es una situación Un tanto surrealista Lo que yo no sé Es cómo hay población En esa parte de la ciudad Sí Y bueno Vemos una serie de escenas O sea Tampoco me quisiera Detener mucho en eso Pero vemos una Una serie de escenas En las que Por un lado Tenemos a los Todas las argucias ¿No? Esta de los tíos Que quieren Vamos Que están ahí Atracando Asaltando No sé qué El corredor de fondo Pero ahí empezamos Empezamos a ver Al justiciero Que es muy bien recibido En el barrio Le vemos Empezar A poner en práctica Una serie de tácticas Para Para empezar A combatir A los criminales ¿No? Y es muy Remarcable esto Porque hay una serie Primero La premisa La premisa De muchos Asaltos Que se producen Es Que en esa zona De Nueva York Por algún motivo No sé Especialmente De esa zona Resulta que prefieren Que se les cuelen Los criminales Por la ventana A cerrar la ventana Porque hace Mucho calor Estamos a 32 grados No podemos estar Con las ventanas Cerradas Yo me encargo De eso Pero antes Voy a necesitar Otras cosas O sea Que es mejor ¿Pasar calor? O que aquí tienen Por la ventana Una banda de mazones No, no Te dice Es que hace 32 grados Es que hace mucho calor Hace 32 grados Es ese plan de Yo no sé En Nueva York Pero aquí en Madrid Empieza a hacer mucho Mucho calor Cuando ya es 35 O 40 grados ¿Sabes? Que se está de costumbre Es otra cosa En fin O sea Ya no es Ya no es una circunstancia De O sea La gente puede tener calor A 32 grados No No me lo O sea No me parece Mara Pero que Me justifique Es que no cierran la ventana Y te están entrando A saltar Todos los días Que no cierran la ventana Porque hace calor Es que parece Es un normal No sé Por una verja Prefieren Prefieren eso Prefieren Ser asaltados A eso Pero bueno Quitando eso Bueno En la calle También les pasa igual O sea Ellos no pueden salir De la compra O vemos Varias escenas En las que va La gente ahí Y destrozan todo Entonces Vemos que Las argucias ¿No? De aquí Del justiciero Para idear trampas Para esta gente Y hay trampas Que son Muy graciosas O sea Muy elementales Algunas también Porque por ejemplo Le vemos Que el tío Coge y al lado De una ventana Pone Un madero Lleno de clavos Pero además Es que sepa De joder La gente va pisando Ahí Como con saña Cuando entra Y voy a dar un pisotón Ahí A ver qué pasa Están acostumbrados Ahí a entrar Tenemos La trampa Del maderazo En la boca También Esa que le instala Al matrimonio judío Ese Que es muy efectiva Me lo parece Porque le revienta Los dientes A uno Claro Se lo deja clavados Claro Se lo deja clavados Pero luego También vemos Que hace Ciertas cosas Como Por ejemplo El tío está forrado ¿No? Porque también No sé si Juana Lo menciona también Como comentó ayer Que el tío Es arquitecto Sí El tío Hay que decir Que esta es una Es la tercera película De la saga Y en las anteriores Pues ves que el tío Trabaja de hecho Como arquitecto Y es un arquitecto Digamos De gran nivel O sea Tiene capital Para lo que quiera Para financiarse Que esto de matar gamberros Es por aburrimiento Por diversión Porque se estresa mucho Por lo visto Sí Pues el hombre Tiene mucho dinero Y solamente Como cebo Como cebo El tío Llega Y se compra un coche Para ponerlo de cebo Para los malos Para que se lo intenten robar Y Es súper gracioso Porque Llegan Y no Lo dejan ahí Y claro Le están desmontando el coche Están ahí En pleno proceso De desmontar el coche De llevarse todo Mis hermanas Ni le conocen Me casé con él En 1931 Venga Vamos a acabar de una vez Con este coche Disculpenme ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Al coche ¿Qué le pasa al coche? Venga Alárgate ¿Qué es lo que quieres? Estamos robando el coche ¿Pasa algo? ¿Qué es mi coche? Tú te lo has buscado A tomar por culo Venga A la casa Digo yo Ya que te vas a robar el coche Llévatelo entero No hace falta que le saquen la radio Ni le saquen nada Llévatelo entero Es que solo le gustan Es que solo le gustan algunas piezas Están ahí dentro del coche Y él llega Y él llega Y su respuesta no es Asesinar a los tíos Que le están robando el coche Les pega dos tiros A sangre fría La conversación de ese momento Tiene bastante gracia Ahí En plan ¿Qué estáis haciendo? Le estamos robando el coche Además lo dicen así Le estamos robando el coche ¿Pasa algo? Sí Que es mío Dice Vale Pero a ver Y como dices tú Pues te he pegado dos tiros Y además todo esto Dice Pues me vuelvo a cenar ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada Sí Totalmente Le ha pegado dos tiros En el pecho a unos Y se vuelve a cenar Con la familia Esta de judíos Como si Como que ha venido de Uy he mirado a ver si el gato Ha hecho algo Ha roto un jarrón Y ya está Se ha acojorado Tenemos una También hay una escena Que me parece también Especialmente graciosa ¿No? Porque tenemos Resulta que hay un tipo Ahí en el barrio Que es Una especie de Usain Bolt ¿No? Que su especialidad es Bueno De hecho Creo que En la primera escena En la que sale Le llega Le agarra al bolso A una tía Le pega una patada Y sale corriendo Pero así Una patada así como Rollo espartano ¿No? De esto Como León Pero bueno Y el tío es muy veloz Le vemos en varias escenas Así como que Como que es su especialidad ¿No? Robar y Dar el tío nazi Y salir corriendo Pues Hay una escena Que parece muy graciosa Que es que Chalbroso Se compra Una cámara De estas de fotos De cara ¿No? Una cámara Que la lleva Con una especie ¿No? Con la típica correa Esta que te la colas Al cuello ¿No? Para llevarla aquí Y el tío Va con la correa Así en la mano Haciendo así como No sé Como gesticulando Así moviendo La cámara Es muy fácil Que me la quites Claro Como tipo Una onda Y el tío Va así paseando Con la cámara Se mete a una tienda Se compra un helado Y no se olvida El personaje Que más le gustó A jugar en la película El niño Stalk El niño Stalk Que no sabemos por qué Si queréis Hablamos ahora Después Se cumple un helado Y el tío Se pone a comerse helado Mientras siga agitando La cámara Delante de los criminales Diciendo Aquí está la cámara Y está por ella Y claro Es una provocación Eso para el Usain Bolt Este Es una provocación Muy seria Entonces va Y se lo intenta quitar A los corredores Se vas a ver Tú Estás haciendo ostentación ¿Eh? Me a mear Llego una ligura A más la llevo así Y se te fica Para la forma Melaito Joder Oh, a chaval ¿Qué es la de él? ¿Melao? Es el niño Stalker Ese que estaba ¿Qué es eso? No sé ¿Pasa fiel? Y a ese hombre Cuidado Lo veo con Melaito Come Que hace Matar gente Que va a muchachar ¿Sí? ¿Cómo estás tú? Es de un mariquista No, no te está provocando A menos Y a la decisión No me resistí Muy bien, claro Es una cámara, tío No puedes ser tan fácil Y... Con calma, ¿eh? Se va a acabar riendo El tío ¿No te acabamos uno? Hombre, al menos Se ha muerto feliz Era feliz Pero el resto, mira Es muerto Hoy está muerto No Bueno, se intenta quitar No, se la quita ¿No? Porque es la intención Que tiene en ese momento El justiciero Se la quita Y en medio de la carrera El hombre va todo feliz Le quita la cámara Se va riendo Se va escojonando de risa Y, claro Brunson saca De un arma Que a él le llama Creo que le llama Willy ¿No? Le llama Willy Creo que es en la película Willy Sí, Willy Creo que se llama Willy Y Willy es un magnum Es un magnum De caza ¿No? Que no sé si decía Magnum Para safaris De caza ¿No? Para safaris Y llega el tío Y, claro Saca el pedazo de arma ese Y mientras el otro va corriendo Le hace un agujero Le hace un agujero enorme Por la espalda De la espalda al pecho Y se lo mata ¿No? Ahí Pero bueno Hay que decir Que por lo menos Ese hombre murió feliz Sí Con una sonrisa Y luego Hay que recordar La celebración De toda la calle Toda la calle ¡Bien! Porque según lo matan Los vecinos Que están casualmente Todos asomados Salen ahí A celebrar Que le ha pegado El tiro al Todo el mundo aplaudiendo Ahí ¡Venga, bien! ¡Pégale otro! Sí, podemos ver Bueno, si queréis Podemos mencionar Un poco también Bueno Es que el personaje Ese que decía Bueno Que había Paco Y también eso Hay un personaje Que no está Al menos por la edición Que hay en esta película No sabemos Si son escenas cortadas O yo qué sé Hay un personaje De un chaval Que va constantemente Yo no sé si Siguiendo al justiciero Pero Pero tampoco O sea, es un personaje Sin desarrollar totalmente Es un tío que le ves En tres escenas En la película Y es un tío que Que además está Siempre en sitios Malos para estar Objetivamente malos Para estar Porque dice No, a este no le pega Una paliza aquí No sé por qué Pero es un tío Que está ahí Y cuando hace Charles Bronson Algo bueno Lo celebra Se pone No sé qué Siempre está como Como oculto Detrás de un árbol O de un madero ¿Sabes? Y se asoma Está ahí como Pero es un personaje Que no tiene desarrollo Alguno Eso lo contarían Que no viene a punto De que Habría una versión Previa de la peli En la que El personaje Tendría algo que ver Pero que luego Lo recortarían Y se quedó eso Solo Queda muy muy raro La verdad Sí Hay varias escenas Que sale el otro Ahí Es la escena Ahí Para ver qué hace Vemos como que Digamos que Charles Bronson El justiciero Le está dando la vuelta A la situación En el barrio De hecho hasta la policía Dice No Debe ser por nuestros Grandes esfuerzos Y el jefe de policía Está como Eso es que lo queréis Vosotros También Esa escena En la que matan Usain Bolt La hostia Porque le matan Le pegan un tirazo Con el Magno en ese Y le matan Y hasta la mañana siguiente No va la policía A ver qué ha pasado Con el escador La policía Es súper incompetente En esta película Pero bueno Vemos que está dando A vuestra situación Pero también Llega ese momento En el que vemos La escena Digamos que Como No sé Como el bajón De la película Que te da bajón O que te da Un poco mal rollo A mí me da mucho mal rollo La escena Que es la escena De cuando violan A la mujer Del ¿Cómo se llama? Sí Del latino Del latino La pareja latino Que hay En el bloque este De los vecinos Del justiciero Y de toda esta gente Pues va También es la hostia Porque Llega Y se pone O sea La escena está montada De tal manera Que es totalmente estúpida Porque Resulta que ves que Está lleno de crímenes O sea De crímenes Y tal Y de hecho ves que Ya en una primera escena En la que Charles Bronson Interviene A esa mujer La salva Ya una primera vez Sí, sí La primera vez Que la conoce Por alguna razón Tiene la manía De ir A comprar En plena noche Cuando están Todos los quinquis estos En el barrio Montando jaleo Y asaltando a gente Le da por ir a comprar Entonces Utilizan esa escena Como excusa Para que Los malos Se la lleven Y No solamente La violen Sino que además La matan Y da un poco de acuerdo Al principio te dicen No, no Parece que solamente La han violado Y de repente Debe ser que cambiaron de idea Dijeron Pues también Dice No, no Pero si a mí me habían dicho Que le habían roto un brazo Y luego dice Sí, es que Le han roto un brazo Pero se puso tan mal Que el coágulo Le llegó al corazón Y la gente Sí, una cosa En fin En fin No sé Pero eso Eso venía un poco A una de las cosas Que comentaba Cuando estamos Cuando comenzamos Viendo la película Sí Michael Wiener Está obsesionado Por las violaciones O sea En el 90% De la peli De hecho Él es un director Era muy odiado Por sus propios actores Imagínate No me puedo imaginar Por qué Y es que Al director De esta película El director De esta película Tiene una sesión El Wiener Sí Tiene una sesión Con las violaciones ¿No? Con el Están Y la violación El Mike Si no enseña una teta Y no viola a alguien Es que no se aporta Bueno, pero lo de las tetas En las películas De la Canon Era habitual Algo suyo No solo en esta Pero sí Es cierto Que el director Era muy dado A las escenas Violentas Y este tipo De escenas Y a mostrar Una violación Sí Entonces Es un poco El bajón Porque dice Bueno, está dando la vuelta A la situación Este hombre Pero finalmente Pues los malos Hacen una maldad Muy grande Y te da como Todo el bajón Pobrecillo El hombre este Que no sé qué Y bueno Es como que No tiene todas consigo Total También es que Llega un momento Llega un momento Que bueno Que aparte de todo esto De combatir a los criminales Y demás Vemos que Charles Brunson Se va acercando más A A Bueno A la abogada ¿No? También Bajo Bajo la atenta mirada Del Del líder ¿No? Del líder de los criminales Que también es un stalker De cuidado Es que La escena de la abogada No tiene precio Yo he cogido un taxi Me he plantado en el barrio Más kinky del mundo A ver si le encuentro al tío Todo esto para decirle Vente a cenar a mi casa A cojonarte Sí Bueno O sea No sé Yo cuando la vimos Me quedé así Y dije No, pero esto Es lo que digo O sea Viendo cómo está la situación Y todo Bueno El justiciero no se resiste ¿No? A los encantos también De las señoras Estas Y bueno El malo digamos Que ya va tomando nota De ello Porque le va stalkeando Es un stalker También el malo Además que es un poquito A ver El tío te da la sensación De que teniendo Todos los criminales Que tiene a su alrededor O sea Toda la banda que tiene Y teniendo todo Lo que tiene a su disposición Dices Y también armamento Porque los criminales Estos también van bien armados Y de hecho Con UCI Con el copeta Tiene una UCI No sé qué Y dices Bueno Este tío no le mata No le mata Porque le va Le va la caña Le va el rollo Le van las cosas emocionantes O lo que sea Porque el tío Tiene un ejército Prácticamente A su disposición Y está Está viendo Está ahí En un tiralla floja Con el señor mayor este Y que no le veo Ningún sentido Porque si realmente El barrio es tuyo Y quieres acabar con él Dices Pues entras en su casa Ahí Y me da igual Que haya 800.000 clavos Por toda la casa Pero te lias a tiros Con la UCI Y ya está Y le revientas Pero bueno Teniendo en cuenta Que también la policía No va a hacer nada Entonces Va desarrollándose Esta situación Y llegamos a otro Bajón Que tiene la película Que ahí hicimos Una pequeña apuesta También Esta es la segunda joven Que he visto en la película Es la primera película Pues Yo diría que no Yo diría que sí Que estará a punto Pero no Y la salvará en extremis Es verdad Cuando ya vemos Que el justiciero Se encariña Y se lía Y por algún motivo O sea Todo el romance De la película Se concentra Yo creo que no durará Ni cinco minutos A ver Yo no sé nada Pero esta abogada Está rayando Un tanto El Te he visto Y te tengo que follar Hoy Es emburrante La primera cita No se la folló Se la folló Es que No tiene sentido O sea Apenas han hablado Entre todas las conversaciones Pero es que es un señor Y tiene un Se sapiente Pero la tiene ganas Si la tenía ganas En el primer momento Que la vio En total El conjunto De todas las escenas En una de cinco minutos Y ahí te explican Que ya están La mujer esta Está locamente enamorada Del justiciero Y Además El justiciero Es un poquito más Oye Tranquila No sé Es como Se nos toma con más calma Pero Pero sí Bueno Tienen ahí ese rollo Y entonces Ahí empezamos a sospechar Que Podían pasar dos cosas O que O que le iban a violar también Como le pasó a la otra O que le iban a matar Finalmente La apuesta Se decantó a mi favor Pero porque Ellos se decantaron más Porque Conociendo al director Le dijeron Bueno Hasta la van a violar seguro Y yo dije que no Probablemente le pasa algo malo Pero no eso Pero es que es acojonante La manera de morir Que tiene Pues si ya no es el lugar Más apartado que existe La ciudad Para que la cual Realmente Ah no Se va Es una ciudad Que no está mal Voy a recoger Algunas más Que me he comprado Por catálogo Que va a recoger Hoy correo ¿A qué hora? A las 12 de la noche A ver Para empezar Lo de alquilar Un correo Me parece súper chungo ¿Vale? Uy Qué mal rayo Me ha dejado Venga señora A la casa Toma Adiós Es que hijo puta En toda la mitad Hasta luego señora Creo que gana la porra Todavía estará a tiempo Luego En toda la película Nada frero Nada frero La porra ha sido para tanto Hombre La otra cosa Ha partido por la mitad Vale Esa explosión La raíz Vale Igual te ha ganado la porra Vale Admito la porra Que la ha ganado Ha sido La explosión Me parece Yo creo que vieron la escena De cómo O sea Cómo fue el impacto Y dije Esta queda un pobre No es suficiente Vamos a explotar Madre mía Resulta que Que el justiciero Tiene la manera Peculiar De enviarse Todas Las armas Que tiene Y no armas pequeñitas Precisamente Se las manda A sí mismo Por correo O yo no sé Si las compra Por factículos O yo qué coño Pero se las mandan Por correo Si se compra Un lanzapepo Entonces En una escena Después de Pincharse A la abogada Se va Y hace una parada Estratégica Ahí en correo Para hacerse Con 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 Pero En lo que Entra No en la tienda Es la verdad Que Bueno Pues Se aprovechan Los criminales Porque la están Siguiendo La están siguiendo Aprovechan Los criminales Para matar A la novia Pero es que es una manera Súper Rebuscada Y absurda De matar Un personaje Porque si te das cuenta Es como Llegan Están en un coche Se queda La rubia En el coche Y Charles Y Charles Se mete En el edificio Entonces Llegan Los criminales Y le pegan Un puño A la abogada Y luego O sea Es que es Súper asunto Porque luego Coge El freno de mano Y a tomar Porco El freno de mano Empujan el coche Y la tiran Cuesta abajo Se choca Con otro coche Y luego Por si acaso No te había Resultado demasiado Explícito El que pudiera morir En un accidente Porque está la tía Y no sé qué Pues explotan Los dos coches Sí, una explosión Además Explotan los dos coches Está justificado Porque así No se sabe Que es un asesinato Dice Se ha traído el coche A ver si es un accidente Joder No me jodas Pero dice Yo qué sé Le pegan un tiro Yo qué sé No, no Porque entonces Eso a lo mejor La policía Mira, de ese modo Seguro que la policía No sospechaba Yo creo que La policía No sospechaba Hombre, no La policía No sospecha Lo primero que hacen Nada más A la policía Le apedrean Y le lanzan Paros Mientras que va Con el coche Y no van a sospechar Nada más Asesinan a la novia Lo primero que hacen Es coger al justiciero Y meterlo en la cárcel Otra vez Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque me sal a mí De los Es en plan Hasta Es curioso Porque es como Lo que parece Es que ha habido Un accidente de coche Realmente Y es como la policía Y dice hasta aquí Hemos llegado a la cárcel Además el tío le dice Deberías estar Tequitecito Una temporada Y dice Porque es que has matado Ya mucha gente Y es que ha habido Hasta testigos Por cada vez Que te ha habido Testigos Porque se respira La muerte del Usain Bolt este Y le dice Es que ha habido Dos testigos Pero si te ha aplaudido Todo el barrio Va por ustedes Los testigos Te estaban animando O sea Eran los hooligans De este hombre Pero bueno Por eso Por alguna estrada De la razón Dice el jefe policía No Te has pasado Vamos a meterte En la cárcel otra vez Y le vuelve a meter En el cadabozo Y resulta Que Que la cosa Es como que Bueno O sea Utilizan esa excusa Para justificar Que no va a estar En su casa En el momento En el que Vuelven a hacer Movida los criminales Y al Y al otro veterano ¿No? ¿Cómo decís? Que se llama Bernardo ¿Cómo decís? ¿Bertra? Bennett Ah, Bennett Sí, Bennett Pues el El otro veterano Este de la Segunda Guerra Mundial Llega y resulta Que tiene en el armario Dos ametralladoras De estas Pesadas Ametralladoras pesadas De contrablindaje Y Y resulta Que se saca una Para disparar A los que están ahí Armando bullas Imagina que tenéis ahí Un botellón Al lado de casa Y Llegáis y sacáis Una ametralladora Para matar Ahí a la gente Pues llega el tío Y Tiene dos ametralladoras Pues saca una Y se pone En las carreras De incendios A intentar dispararle Lo que pasa es que Cuando saca la ametralladora Van los El ejército este De goblins Criminales Que hay Y ven la ametralladora Y dicen Tiene una ametralladora Vámonos Y se van corriendo Pero luego Lo que pasa es que Se la ataca O está efectuosa Y claro Cuando ven que no funciona La ametralladora Pues van a por él Y le pegan una paliza Lo cual es un poco Extraño Porque le pegan una paliza Le tiran por No sé si Una altura De un piso O dos pisos Le tiran Una altura considerable Y el notas este A pesar de que tiene A lo mismo 80, 70 años Bueno yo que sé Le tiran Y no se mueren O sea El tío está mal Dicen que está mal Está en el hospital Pero no se mueren Si está como una rosa Si está mejor que yo No te jode Entonces Prácticamente Cinco O diez minutos Bueno cinco minutos No creo que haya Estado demasiado tiempo En la cárcel El justiciero Dicen No ahora te volvemos a Te vamos a saltar Un momento Para que vayas a ver A tu amigo este El de al hospital Y claro Cuando va al hospital Y eso Pues aprovecha el justiciero Para que pase En esa fase ya De la película Entramos en En lo que a mí me gustaría No sé No sé cómo llamarlo En la guerra No sé En una guerra Una guerra urbana Una guerra urbana Así en toda regla En medio de la ciudad Que dices Menuda flipada Esto te da la sensación De que Los productores De la película Debieron ¿Cómo decirlo? Llegaron Se compraron Un pueblo Un barrio En demolición O algo Claro Se compraron Un pueblo Y lo destruyen Totalmente Entre otras escenas En la escena En la escena En la que revientan El negocio Del Del hombre este Del señor este Del veterano Abuelete De Bennett Le revientan el negocio Pero es una cosa exagerada O sea Se le revienta el negocio Y todo lo que hay alrededor Rácticamente O sea Revientan casas Revientan Incendian cosas Y hay un montón De destrucción Ahí Súper Ratubita En muchos puntos Que Bueno Ya os digo Se convierte En una batalla Campal Entre El justiciero Que está cabreado Y otra gente Del barrio Que está cabreado Y empiezan ahí A pegarse Una de tiros De la hostia O sea La policía Luego también Interviene Y demás Pero No sé A mí Es una parte Interesante De la película Más o menos Porque Tiene Unos buenos tiroteos Tiene sus tiroteos Sus cosas Está guay Está entretenido A mí es que Los tiroteos De Charles Rousson Es el plan de Joder macho Porque hay gente Que es muy mala Pero es que Vale no Tiene mejor puntería Que el resto Pero normal Te tomas tu tiempo Para disparar O sea Al descubierto Saca la pistola Apunta Mira Espera Calcula la velocidad Del viento Y luego dice Ya te disparo Pero Hay que decir Que a veces Le alcanzan Porque el tío Lleva chaleco Es una cosa Que me enseña De que El tipo va protegido Y incluso le dan Es como en otras peli Lo que pasa Es que ya Supongo Que el actor No tiene Una movilidad Excesiva Tampoco Tenía 64 años Cuando hizo la peli Por eso Eso sí que son Los ya yo Ataques Al tío Se le ve bastante En forma Para esa edad Y se le ve bastante bien Se le ve haciendo Flexiones a tope Y hace flexiones Mientras vigila A un mal Pero sí Que evidentemente El tío No está para A lo mejor Rodar Tirarse por sitio Bastante Que bueno Le hacen subir escaleras Y No sé Le hacen Moverse Medianamente Y correr Y correr Pero claro A lo mejor No pueden Hacer escenas Muy dinámicas Con él Es cierto Que hay veces Que llega Y bueno Pues no se mueve Está apuntando Y los otros Disparan a todos lados Menos al tío O yo que sé Aunque le dan Alguna vez Pero Eso Es un poco La escena De las metradoras Eso no Que el tío Va con el Con el latino Aquí al lado Sujetando la munición Mientras él va Masacrando Ahí Masacrando a la gente Ahí como si fueran Como si fueran ratas Vamos Ahí el tío Ahí Haciendo limpia Porque a todo esto El malo Yo le tengo Tanta rabia Por el peinado Es que no es que lleva Ha llamado A sus otros 500.000 colegas En el cual ya Esa gente Ya no es que diga Bueno Voy a matar a Charbroso No Es el destrozo Por el destrozo Porque hay un montón De escenas Entre medias En el cual Hay un tiroteo Y el tío dice Va yo paso a Charbroso Yo voy a ver Si hipio Y robo algo Y a la que roban algo Pues obviamente Hay trampas de estas Que debe ser Que le ha enseñado Charbroso A todos los vecindarios Hacen trampas En el cual Sale una señora A la limpieza Con una coba Pegándola a uno Sale La otra Pegándola a un escometazo La tía pegando un grito Y pegando a un escometazo Y la otra La mejora Del ataque De la trampa tabla Con un clavo Para que se le clave En la frente Y dice Hostia macho Si El barrio está más o menos A ver Es que de alguna manera Es un poco Raro Todo ese Proceso De la guerra Esta que se monta Pues la verdad Si la policía Más o menos Está por ahí Llega más tarde Pero está por ahí Y se pegan tiros Pero te da la sensación Dices Bueno Algunos se dedican ahí Como a robar Más que No van a enfrentarse Realmente a Chabroso Van ahí Y se pueden a robar Y entonces Bueno Los vecinos que están por ahí Pues se defienden Algunos Luego hay un momento En una escena En la que salen ahí En trampa Varios vecinos Matando a los bandoleros Y cogiendo las armas Ahí La revolución del pueblo Sí Tienen a los viejos Ahí tomando el vermouth Que salen ahí del bar Y se mueven ahí A pegar tiros Y todo eso Pero La revolución de los abuelos La revolución de los yayos Pero es lo que digo Que son como que Sí Que viene un ejército De este hombre Pero de hecho lo ves O sea Está la gente Metiendo ese tiro Y ves O sea Se están metiendo tiros Y ves a gente Saltando encima de los coches O sea Destruyendo por destruir Cosas que ya están Además rotas Y los que van en moto Con granadas de mano Saltándolas Y dices tú Un poco ahí Eso es un poco Sí Un poco rollo Mad Max ¿No? Me van ahí Los tíos Sí Además Porque todos Con una estética Sin Mad Max Yo no le diría Ni que es nada Un estilo de Súper choco Yo Es que a mí Me recuerda mucho Por eso he dicho Cuando he dicho No sé Me recuerda un poco Al Letraide Robocop Porque Es un poco Los tíos que hay en Robocop Que son unos No sé Unos pandilleros Ahí raros Que van asaltando a gente Entonces Es un poco ese rollo Más estética Que van ahí De malotes Algunos con unas pintas Realmente lamentables Algunos la verdad Que dan bastante Vergüenza ajena Para ser Criminales Pero bueno Y bueno Vemos Llegamos a un punto También en que El jefe de policía Ya Toma cartas En el asunto Y decide ser Bueno El apoyo ¿No? De estar Y la verdad Es que hace gracia Porque van los tíos En la parte De la escena Van Corriendo Entre comillas No sé cómo decirlo Porque van Rápido Pero parece que van Súper lento Andando rápido Van disparando Van disparando Así Como es lamentable Todo Sin coberturas Ni nada Y los tíos Muriendo Como dijiste tú Tipo película Del oeste De según va saliendo Un indio Pum Pum Sí, sí Totalmente Así Y se montan Esa escenilla Ahí En que Los dos Hacen ya Colega Definitivamente Y el policía Que ha salvado la vida Que me debes una Te debo una Ya O sea Digamos que Empiezan mal Pero luego El buen rollo Va en aumento Se hacen buenos colegas Y lo que pasa Que llega un momento En que De tanto Masacrar criminales Porque la verdad Que es lo que hacen Masacrar criminales Se quedan sin balas Se quedan Sin balas Y tiene que Que ir a su casa Por munición Entonces Es Muy graciosa Esa escena Porque es como La escena final Ya de la película Prácticamente Es la escena final Llegan Están ahí En la casa Y el tío Está ir rebuscando A ver si le queda Alguna bala Para meter Y Y resulta Que en eso Que están Ahí Pues llega El malo El malo Que por fin Le da Por Y eso Entonces Hay una especie De tiroteo Hay medio tiroteo En la que Llegan al policía Al policía Este jefe de policía Y Pero bueno Teóricamente O sea Le pegan unos tiros Al malo Pero el malo También resulta Que es listo Porque lleva Un chalco antibalas Al tío Es listo Llega un chalco antibalas Igual que Por eso es el jefe Claro Va con armadura Completa Ahí el tío Y entonces El tío Se hace el muerto Pero luego Cuando se despistan Pues se levanta Otra vez Y Y Y se pone A apuntarles Entonces Llega ese momento Impactante De la película O sea Es A mí Me pareció Espectacular Me pareció La mejor manera De De Agar la película Porque tú le ves Claro Lo hemos dicho antes Que al chabroso Le llevan las almas Por correo Y uno de los correos Que le llegan Es un mortero O No sé si es un mortero Lanzaganadas O Qué cojones Yo La munición Me parece muy grande Para ser una granada Es una munición Yo creo que Llegas a ser un mortero O sea Ya es un bicho De un tamaño importante Pues Estábamos toda Más o menos Toda la escena Esta de acción De la guerrilla Diciendo Joder Y el mortero Ese que le ha llegado Por correo Qué coño Ha hecho con él Pues claro Resulta que En ese momento En el que le está apuntando El malo Llega O sea Está Diciendo No Dispárale tú O no No puede dispararnos A los dos Total Que como no tiene Un arma a mano Mejor El Sabroson Pilla al mortero Y le pega un morterazo En la cara Al malo Que lo desintegra Pero desintegra A él Y a medio edificio No te muevas No puedes matarnos A los dos Puede Toma Lo desintegra Y media fachada De la cara Y media fachada De la media fachada Por medio Y claro Qué pasa Que han matado al líder Y claro Como matan al líder El ejército de goblin criminal Es esto Se desmoraliza Y deciden Abandonar la lucha O sea Dicen No Han matado al líder Que también dicen Bueno Realmente tampoco Ellos No sé si saben Que han matado a alguien O sea Pueden matar a alguien Jerónicamente Porque lo único que verán Es que han reventado Media casa Eso es lo único que quizá vean Pero Pero dicen Bueno Dan por hecho Que han matado Al líder de la banda Y dicen No Ya Nos hemos desmoralizado Ya Dejamos las armas Y nos vamos Aquí Entonces Esa es la manera Un poco En la que se acaba la película Se acaba la película Con ese morterazo Y bueno Resulta que Bueno El jefe de policía Como ya se lleva bien Y eso dice Bueno Te doy no sé cuántos minutos Para que te vayas Y De aquí Entonces ya Pues chágranos una vez Acaba con la banda Esta de criminales Pues ya se tiran Se agarra Sus fascículos ¿No? De armas Posicionables Y se pira ¿No? Se larga ahí Y ahí acaba la película ¿No? Entonces Es una película Que En resumen A mí me parece entretenida Parece Yo qué sé Muy bizarra Pero Es entretenida Hasta cierto punto Es mala Evidentemente Tiene cosas No te la puedes Tomar en serio Y tiene actuaciones Empezando por el Por el propio Protagonista Por el propio Sabre Que se le ve Se le ve como Haciendo ya Por la pasta El tema Porque Le ves que no está Muy apasionado Hostia Pero qué pasta Si es la canon Si no te daría Ni dinero No bueno Algo le Un contrato Y le pagaría Si ese hombre Ya estaba acabado En esa época Ya estaba ya acabado Ya estaba mayor Y esas películas Pues claro Entonces al tío No se ve muy intusional El malo Es Aparte de las tintas Que lleve Es tremendamente Sobreactuado Porque pone unas caras Da mucha grima Es loco Pero tampoco Tiene una explicación Como decir O sea No tiene mucho trasfondo El tío Es un enajenado Porque sí Y es el líder No se sabe tampoco Muy bien por qué Pero todo el mundo Lo respeta Hombre Teniendo en cuenta Que ha estado Un rato en la cárcel Y al segundo al mando Porque ha robado tres cosas Lo acuchilla Nada más entrar Sí También ¿Por qué? Porque me da la gana O sea El liderazgo Tampoco no está muy bien explicado Como el tío es el líder Y ya está Y tiene todos estos criminales A su servicio No se sabe muy bien por qué Por qué le obedecen O por qué no O sea No está muy desarrollado Entonces Hay cosas que son malas Pero dentro de eso Pues También te da mucha grima ¿No? Eso de la violación Y hay muchas cosas Que te joden Cómo se os va la olla Pero es lo que digo Que tiene cosas Que te vas a reír O sea La película Si te quieres echar una risa Tiene momentos Así Bastante guay Y luego Tiene acción Y explosiones Porque sí Por un tubo O sea Tiene Ya digo O sea Lo de que por ejemplo Lo del accidente de la novia La explosión Esa todavía parece Totalmente gratuita Además Yo se hubiera dicho Que un coche Puede llegar a explotar Pero es que tampoco pasa Un accidente tan grave Como para que tal Si es que de hecho En la manera en la que se choca Ni Es que Si se chocan casi despacito No me dejo Sí No sé No tampoco despacito Pero Bueno Se chocan Y sí También tenemos una buena ración De muñecos Cayendo De hecho Hay alguna escena En la cual Tienen los huevos De normalmente Cuando se tira un muñeco No se ve O no se enseña La escena De cuando cae al suelo Pero es que aquí Creo que hay una escena En la cual Te enseñan Cómo se queda el muñeco Cuando cae al suelo Pensarían que quedaría bien Y dices Pero ¿Qué huevos tienes Colega? Nada de eso Entonces Así Para ir terminando Hacer una Pequeña valoración En la escala Maldad absoluta Este A maldad Divertida ¿No? O del 1 al 10 Más o menos Del 1 al 10 En cuanto a No sé Teniendo en cuenta Que es una peli mala O sea Del 1 al 10 Dentro de la escala De una maldad Sí No sé Paco Por ejemplo ¿Tú cuánto le darías? Hombre Como peli maligna Es reconocer que he visto Pelis malignas superiores De estas que son Malas 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 Que son buenas Como digo yo Esta le voy a poner Un 6 y medio 7 Sí Ya buscaré Alguna malignidad Peor Un bien alto Notable Sí Y tú jugadas Yo lo digo 8 8 Me parece Una peli A mí me Me entretuvo Muchísimo Yo creo Le voy a dar Como No sé Le voy a dar un 7 También Porque me parece Que No sé Por algún motivo Esta película Me parece Bastante graciosa Me parece que Te puedes entretener Bastante Y no es una maldad Estas O sea No tienes Lo bueno que tiene esta película Claro No es aburrida En ningún punto O sea Tiene esos dos bajones Quizá Que mencioné antes Pero Pero la verdad Es que no tiene No te dan 5 minutos De aburrimiento No te meten chapas Que se hagan Insoportables De estas De Ah Es que no sé qué Y mucha explicación De muchas cosas Lo puedes agradecer Porque A saber lo que te podrían contar Ya Porque sería Una locura Pero bueno Sí Yo creo que Podría estar ahí En vez de las pelis malas Mejores Que he visto En En bastante tiempo La verdad Así que No sé Por ahí estará Y pues nada Yo creo que Podemos concluir No sé si queréis Algún detalle más Algún comentario más Sobre la película No Eso me quedó bien Ok Así que pues eso Vamos Damos por finalizado aquí La review De esta Película malígena Con Charles Bronson Y ya Buscaremos alguna otra más Que nos parezca Dígena De ser vista O de ser Soporta Y ya os lo contaremos Así que Ya buscaré alguna malignidad Sí Hasta aquí el programa Número 29 El podcast de los saqueos Espero que os haya gustado Y nos vemos el próximo Adiós Hasta luego No vale Vamos a hacer Una selección De nuestros videojuegos favoritos Desde Bueno De la primera década Del siglo XXI Más concretamente Del 2000 al 2009 Nos hemos acotado Ya hicimos la versión De la segunda década